Rodolfo Sánchez, buenas tardes Roberto, solo hay información del coronavirus, todo el programa, todos los días, ¿no tendrás por ahí algunas noticias agradables? Saludos desde San Miguel de Allende, me encantaría, me encantaría, me encantaría decirte que... que si hay una noticia agradable, bueno si, si hay, fíjate, si hay, Rodolfo, si hay una noticia agradable te voy a dar una noticia muy interesante, muy agradable, muy dura, para nuestra especie, muy dura pero me parece que hoy tendría mucho sentido que pensáramos en ello, fíjense que mientras estamos en la crisis, porque es una crisis mundial no es una crisis local ni regional, pero mientras estamos en eso, resulta que está comenzando a haber un fenómeno en el mundo entero ya les compartí hace unas semanas lo que pasó en Venecia, que se limpiaron las aguas de Venecia, ¿no? ¿sabe por qué se limpiaron? porque dejó de haber presencia humana, bueno y entonces ahora están encontrando por todo el mundo también, que ha mejorado de manera importantísima la calidad del aire en muchas ciudades en las que se estaban ahogando los ciudadanos por la gran contaminación y así todas las ciudades y todos los centros de concentración humana y eso es doloroso, sí, para la raza humana, sin duda, pero es una gran lección porque todo parece indicar que estamos y esta es una reflexión personal que me permito compartir con ustedes estamos ante un ajuste ante una acción que la naturaleza nuestra madre naturaleza hace cada vez que es necesario por supuesto que nuestra concepción del tiempo frente al universo y frente a la naturaleza es nada nuestra vida física es apenas de 80, 85 años nada tiene que ver con el tiempo cuando hablamos de la naturaleza, de los procesos que le lleva a la naturaleza pero pensémoslo de esta manera una pequeña insignificante molécula llamado coronavirus COVID-19 ha obligado a prácticamente toda la humanidad a detenerse nos ha enseñado que no sabemos nada nos ha enseñado que nuestro sistema económico es una patraña nos está mostrando como negados los seres humanos dotados de conciencia para hacer algo conscientemente y voluntariamente para detener el consumo de los energéticos fósiles el petróleo la gasolina y el daño que le estábamos haciendo nos obligó a pararlo y hoy eso por lo que tanto pelean las naciones y sus presidentes y sus dirigentes hoy vale nada que es el petróleo pensémoslo de esta manera pensemos como la naturaleza ha mantenido a salvo a los animales a los mares a los ríos como les está permitiendo recuperarse mientras nos obliga a todos estar en casa con toda esta incertidumbre de que va a pasar con nuestra vida como la conocemos yo creo que eso Rodolfo Sánchez es una buena noticia dentro de todo es una buena noticia y ojalá que con lo doloroso que esto va a ser y está siendo aprendamos la lección ojalá ojalá que el día después del 2020 sea un parteaguas para esta humanidad y para nuestra raza y para este planeta y sea ese momento en el que el reloj se detuvo por la propia acción de la naturaleza para decir ya estuvo bien pero bueno ya se verá más adelante ¿no?